El director del Hospital Distrital de Presidente Franco, Dr. Ariel Fleitas, señaló que los profesionales de blanco están sobrecargados que no abastecen en la cantidad de pacientes en los centros asistenciales. Además, deben soportar muchas presiones políticas. Así refirió durante una reunión realizada entre autoridades en la décima región sanitaria y representantes de distintas instituciones afines a la salud. El médico dijo que si vamos por las normas básicas de enfermería, por cada cuatro pacientes deberían atenderles una enfermera y hoy en día atienden a un promedio de 10 pacientes. Aseguró que no tienen más capacidad, ni siquiera pueden hacer brigadas de vacunaciones por escasez el personal. A la queja también se sumó el doctor Nelson Sena, director del Hospital Regional de Ciudad del Este. Y lo que queremos ahora buscar es de dónde conseguir los recursos, ¿verdad? Entonces, prácticamente en ese sentido ya le planteamos al, en este caso al representante de la gobernación, el presidente de la Junta. Entonces ya sabemos todo prácticamente las necesidades, sino lo que, así como yo dije en mi exposición, es que ¿de dónde quitarle recursos? Y ahora queda a manos del, en este caso del gobernador y a una institución en donde lo que queremos es también realmente que la mayoría de los directores dijeron también las de la centralización. Si la municipalidad retira eso, la institución queda prácticamente acéfalo. No hay manera. que la municipalidad son sumas muy importantes que nosotros estamos asumiendo ahí y que el ministerio realmente debería de tomar su rol también y de preocuparse un poco de la salud del pueblo. Y yo quiero aprovechar, señor presidente, de que a través de la gobernación hagamos una fuerza común para que podamos darle lo más preciado para el pueblo que es la salud. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Seguido y seguidamente hacemos el bicicleteo, el famoso, sobrecargamos el trabajo sobre nuestro funcionario, tratamos de hacer que funcione de alguna u otra forma, pero llega un momento en donde uno dice basta, basta. Y la verdad que estar sentado muchas veces ahí esperando, viendo pacientes y sin tener la posibilidad, los medios económicos, los medios técnicos para poder resolver el problema del paciente a veces es triste, es lamentable.